Araceli Arámbula regresará a encarnar al personaje de Altagracia en la segunda temporada de La Doña que inició sus grabaciones en el mes de julio, y hoy telenovelas, series y mucho más les trae a los galanazos que participarán en esta nueva temporada de La Doña. La Doña en su segunda temporada será una historia muy apasionante, llena de acción y fuerte, pues veremos en el drama varios cambios que nos llamarán la atención. Entre los cambios que se han notado en esta segunda temporada podemos mencionar que habrán dos galanes principales que serán el actor David Cepeda, y el actor Carlos Ponce que lucharán por las atenciones de Araceli Arámbula, por lo que disfrutaremos en esta nueva entrega un trío protagónico, y que por las fotos que han subido a las redes sociales podríamos afirmar que son pura dinamita y desbordan mucha sensualidad, y es que la química entre los actores ha sido tan especial que hasta se escucha de un supuesto romance en la vida real entre el actor David Cepeda y la actriz Araceli. Según el rumor, tanto Arámbula y Cepeda fueron captados dándose a rumacos. Ambos fueron vistos en un recinto bailando, y aprovecharon la baja iluminación para darse uno que otro besitos. Todavía no hay fecha fija para este estreno, aunque los rumores nos confirman que para diciembre de este 2019 estaremos disfrutando de esta nueva telenovela. Estén pendientes de los próximos videos donde les estaremos informando de todos los detalles de esta nueva producción. Mira familia hermosa, gracias por esta hermosísima noticia, que ya somos 4 millones, desperté ayer con esta noticia tan bonita. Gracias, gracias todo mi amor, todo mi corazón, todo mi cariño, gracias por ser tan lindos, por seguir creciendo y acompañándome todos los días en esta aventura, en esta maravillosa historia que estoy grabando para ustedes. Los amo mucho, mucho con todo mi corazón, y este trabajo se los dedico con todo el alma, porque sé que les va a gustar. Tienen muchas, pero muchas sorpresitas. Los amo, y esto lo verán muy pronto, así que gracias, gracias, y seguimos creciendo, mira familia bella. Los amo. Les agradecemos sus comentarios y los invitamos a suscribirse a este canal telenovelas, series y mucho más. Hasta la próxima.